gente saludarle en directo como voy a hacerlo todos los días además el contacto va a ser personal a través del número que ya les di y a partir de las 10 de la noche cuando ocurre al 0 9 7 3 6 59 6 42 siempre me van a encontrar vamos a hacer cuestiones en vivo sobre las acciones a determinar si es posible en forma mancomunada el futuro inmediato es el determinar el conteo provisorio que se están realizando en las distintas circunscripciones electorales del país así también las de central y de asunción que se están llevando a cabo en el tsj eso de la avenida eusebio ayala cruzada nacional tiene un equipo allí de 10 personas que están de mañana y otras 10 personas que están de tarde aquellos que deseen ayudarnos a controlar esa cuestión voy a dejar ahora al final de este vídeo el número de una señora de aprendido damos que nos está coordinando la cuestión de las credenciales este conteo va a durar por lo menos un mes es decir el conteo más el juzgamiento de las actas porque hay tres etapas primero el escrutinio segundo el cómputo provisorio en las circunscripciones electorales de todo el país que son los tribunales electorales y por último lo que hace al juzgamiento en cuanto al juzgamiento les cuento que hemos hecho muchísimas impugnaciones en todo el país principalmente en caguazú a través del compañero el mechamos qué es lo que nos espera de ahora en más modificar las leyes indudablemente que la boleta siempre quede sin ser destruida entre los utensilios y especialmente como elemento de prueba también la cuestión de las unas electrónicas con testigo o con ticket que ya vamos a discutir ese asunto las denuncias en el ámbito penal que vamos a realizar van a ser este mes que viene estamos apuntando la mayor cantidad de resultados tres que tienen una sola caligrafía tanto en números como en letras y que hace imposible que una persona haya llenado mil actas tenemos múltiples denuncias de distintos lugares la gente no tiene pruebas tenemos ya voy a mostrarles las maletas de papeles pero eso está siendo organizado de tal manera hacer las denuncias en el ámbito penal que si bien los fiscales saben que no hacen gran cosa pero no obstante hacer que los miembros de mesa sepan de que vamos a investigarlos no todos pero un 30 por ciento que son aquellos que han permitido que se les cambien las actas en un momento determinado y que los números que fueron consecuencia del voto de mucha gente que hizo largas filas ellos han decepcionado ya vamos a entrar en esa etapa una vez que termine esto que está llevándose ahora a cabo del tribunal superior de justicia electoral los parlamentarios juramos el 30 de junio y el primero de julio es la sesión inaugurada cartes ha puesto ahora una quítere que es la que fuera presidente de la corte suprema de justicia que no tiene absolutamente idea de dónde está el norte ni dónde está el sur o tiene mucha idea pero acá corremos el riesgo de que cartes termine siendo presidente del senado para que esta típica renuncia y termine él nuevamente como presidente cosa que yo estimo que no va a suceder ya nos han hecho la trampa en los tribunales en las mesas en las actas y hay muy poca reacción de la ciudadanía a mí la gente me dice que yo convoque hemos convocado el día domingo pasado en el mol excelsior justamente para este evento y no tuvimos más de una docena de personas tengo que pensar encontrar cómo hacer que la gente utilice el artículo ciento treinta y ocho de la constitución nacional que es el de resistencia a la opresión ayúdenme por favor dónde hay que tocar dónde hay que rascar para que la ciudadanía se indigne y deje de ser indolente y abandone los fines de semana su espacio de confort o es que nadie dentro la política goza de la confianza usted todos estamos pico metido en el mismo saco hacemos lo posible para demostrarles de que la esperanza es lo último que vamos y debemos perder bien acabo de desayunar almorzar cenar fue un día bastante arduo esta noche voy a estar en un canal que se llama cinco días y posteriormente voy a acompañar a taxistas de central que están con graves inconvenientes que no les dejan trabajar los policías de la municipalidad de tránsito de asunción la gente me dice que me dé cuenta de que ya no estoy en campaña y es cierto me percato de ello pero hay cuestiones que aunque sea un mero senador electo tengo que continuar bregando por el bienestar de aquellos que me han permitido estar acá a pesar de que me han robado más de 100 mil votos hubiéramos metido tres senadores si no hubiera ocurrido el cala wich de la nomenclatura que está en la cúpula del plra y de la nr gracias guillermo mucha fuerza dice víctor cantero gracias de ciudad del este josé martín jiménez gracias por el apoyo funes luis césar venero para rata inmediato gracias funes gracias edin que me felicita ariel también samuel ojalá que todos nosotros como dice samuel seamos la esperanza del paraguay david leonardo payo cinto para el tal hubo viento no el frente al tje fuerza payo como y como lo del fraude hemos explicado en innumerables ocasiones y ya vamos a tener un medio de propagación que sea quizás más efectivo que este del facebook porque me preguntan muchas veces algo que con mucho respeto les digo hemos explicado en otros vídeos yo sé que no está obligado a verlos todos gracias miguel gracias gracias el sal nos vemos entonces esto es lo inmediato que les puedo decir y el primero de julio o mejor dicho el 30 de junio les espero no me dejen solo vamos a combatir a estas estructuras con ustedes porque gracias y dora gracias josé me arce en bucú celso también suny oliveira payo crack que dice ok no es clase claro que no julian duele nuestro paraguay sí señor aquí va a los amigos pedro juan salud paraguayo desde ciudad del este claro que sí cristian hay a veces que me preguntan y me duele sumamente cuando me preguntan si me voy a vender porque nos dan a la puta cuando me preguntan esa boludez o hay gente que me pregunta cierto que estamos de allí pensando si vamos a estar con el oficialismo de cartes o no por favor tengo 56 años tiene esta lucha hace 40 vamos a ver lo que pasa en la bancada en entre si la bancada se escinde del narcotráfico por supuesto que vamos a acompañar las propuestas de marito como corresponde pero lo que hace a los manguro yuse que quieren retomar el gobierno aliado con los llanistas de ninguna manera y con los de hagamos a pulir compañía no cuentan con este candidato a cenar electo desde argentina ahí estaremos saludos de una yuteña hola celeste estuve con con tu hermana hace poco hola crista ni el más y muchísimas gracias a gladi a la gente de madrid yo no tengo todavía los resultados de españa pero yolanda sí lo tiene así que pronto me va a comentar cómo salimos allá estimo que la gente le habrá dado un latigazo a la gente de la lista 1 los culpables que la gente esté fuera del país hola miano muchas gracias por tus deseos marcelo capri un abrazo luisa beatriz cristian zorrilla victor hugo riego daspen gracias por la confianza vamos a serenarnos vamos a observar el futuro con claridad meridiana vamos a forjar el tema espiritual que vaya de acuerdo con lo mental y lo físico gracias mal seremos el senador del pueblo sin duda alguna en madrid de punta a punta payo gracias de bloquear la lista sábana cierto a eso vamos a dedicarnos a la gente barcelona payo realmente pone contento tu caro del parlamento de argentina es una gran responsabilidad a veces la gente me dice felicidades yo le digo mis pesas de según cómo vamos a avanzar pero va a depender la felicidad de ustedes y la mía en que forjemos este país en la medida en que el día en que tratemos temas importantes estemos frente al parlamento 10.000 compachotas confiados en esta cruzada que hemos hecho no importa si son colorados liberales o independientes pero si puedo ser útil para que exista un icono que congregue a la ciudadanía me van a tener acá firme firme contra todos estos delincuentes que han burlado la voluntad popular y que hoy nuevamente en el parlamento son mayoría pero los vamos los vamos a descubrir y a ponerlo en evidencia con el pueblo porque el pueblo va a acudir al artículo 138 de resistencia a la opresión por todos los medios a nuestro alcance y las urnas electrónicas con tickets van a ser una realidad y vamos a ser una constituyente si ustedes se ponen las pilas con urnas electrónicas con ticket y no más con este sistema tramposo por favor el tema de salud presionar sí señor eso vamos a hacer por supuesto que si samuel algarín desde desde españa para ellos los consules pueden ser nombrados por los compachotas la verdad que los consules legalmente son nombrados por el ministerio de acciones exteriores y hay consules que son ad honorem supuestamente no pero se que habría que intentar ese tema que los compachotas por lo menos eleven sugerencia respecto del trabajo de los consules poco puedan ser digamos una suerte de veto cívico cuando la tarea de los consules no está acorde con la altura que merece ese menester un abrazo para yo la oreca va yuco anda y saca un amigo que pasó con el fraude vieron me preguntaron varias veces lo mismo con mucho gusto lucía vuelvo anoche estuvimos denunciando eso la televisión estamos en este momento ya realizando los formularios solamente que son un equipo pequeño estamos luchando en el tc gota es para que no se roben nuestros votos somos 10 de mañana y 10 de tarde y yolanda encabeza eso el fraude fue denunciado va a seguir siendo denunciado pero si ustedes nos copan las plazas y dicen me han robado el voto yo una caperón viejo y sobe no voy a poder hacer gran cosa y menos en el pueblo judicial que está vendido al aparato así que les ruego que se pongan las pilas que se pongan las pilas y que cuando esto vaya al ministerio público vamos a rastrear a esos miembros de mesa que han vendido los votos de ustedes por favor ok justina artículo 12 para el pueblo o en celado el artículo 12 no recuerdo el 188 si el artículo 12 creo que es el del juzgamiento el de ser juzgado pero con algo previo una cosa así la igualdad masterchef espera que dice payo estamos contigo qué vamos a hacer con esto de pucheta masterchef y una vergüenza la cocina hc sí señor así mismo para hacer la andalos y puchoros colectivos eso voy a presentar y ese día espero que estén ahí ustedes cierto que hay que cambiar todo lo funcionado del consulado de madrid y de muchos otros consulados compañeras ok carlos muchas gracias y nos vemos hasta pronto esta noche en canal 5 días por cable espero que se vean todas partes o al menos gran parte del país adiós cha cha